¡Vamos, Asbel! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que está ahí! ¡Vamos, Sergi! ¡Bien, Sergi! ¡Bien, bien! ¡Ahí está, sí señor! ¡Ahí, lástima! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Síguela! ¡Vamos otra vez! ¡Atrás! ¡Vale, vale! ¡Vamos, va! ¡Bien, Sergi! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vamos, Fernández! ¡Vamos, Fernández! ¡Ay, lástima! ¡Ay! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Badía, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernández! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Viene! ¡Vale, vale! ¡Viene! ¡Vale, vale! ¡Viene! ¡Tres, cuatro, vale! ¡Vale! ¡Vamos, Fernández! 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 ¡Venga, Juanjo, que es tuya! ¡Buenísima, Juanjo! ¡Buenísima, Juanjo! ¡Buenísima, Juanjo! ¡Buenísima, Juanjo! ¡Ay, lástima, tío! ¡De hecho, se ha levantado y se ha levantado! ¡Pues seguiste! ¡Que no te se vaya! ¡Buenísima, Juanjo! ¡Buenísima, Juanjo! ¡Es que la ha botado, la ha botado! ¡Es que ha botado mucho la pelota! ¡No sé qué pasa en el campo este! ¡Arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Ay, lástima! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡No! ¡No, menú, tío! ¡No! ¡Se la han dado el portero! ¡Que viese, que viese! ¡Que viese, que viese! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Tranquilo, tranquilo, Juanjo! ¡Venga, va! ¡Que no pase! ¡Bien, bien, Juanjo! ¡Bien, bien! ¡Grande, bien! ¡Condoxa por here! ¡Mierda, ven! ¡Para linkedin! ¡Mierder! ¡Mierda, pollin! No solo tiro. Si me tocó algo donde tiene queaster sense de avisarse. ¡Caraví! ¿Otra vez! ¡Era vez! ¡Tranquilo, tranqui lo, tranqui lo! La han empujado La han empujado Juan, que te la quitan, cariño Bien, bien, bien Ahí está Juajo, sí señor, bien grande Ay, lástima Fuera Buena, 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 buena Venga Svel Bien, bien, bien Déjala, déjala Venga va Venga Svel Ay, vamos, es buena, es buena Bien, 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 bien Uy, lleva buena, lleva buena La ha fallado porque él quería Y si soy grande, te ha complazado Sí A ver Marcos, ¿qué quieres? ¿Algo o con? Sigue, sigue Marcos, te da el tindex Ay, lástima Vamos Haga lo que quieras Sí, sí, sí Bien, Juajo Bien, Juajo, bien Ahí está Buena, buenísima Lástima, lástima, Juajo Bien, bien, Juajo Ay, ah Ay, ah Vamos, Juana Lancha Ojo, Sergi, cariño, eh Cuidado Cuidado Venga, Le Vamos Dios Venga Venga Venga, Svel Bien, Paco Venga, Eddy Venga, Eddy Bien, Eddy, bien, bien Venga, Svel, métete, métete, Svel Vamos mel Bloomberg Ven Uруго V Ole Número Vena ¡Venga, seguimos, chicos, seguimos! ¡Venga, seguimos, chicos, seguimos! ¡Bueno! ¡Vamos, Juanito! ¡Venga, se me sale! ¡Ha votado raro la pelota! Se le ha quedado atrás, se le ha quedado atrás. ¡Aaah! ¡Tiene que alejar el rejazo y le sale para ella, tío! Sí, es que han tenido la suerte de muchos rebotes, ¿eh? ¡Vamos, David! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Eddy, bien! ¡Otra! ¡Vale, ven, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, pásala! ¡Bien, Jonah! ¡Buenísima, buenísima, Juajo! ¡Buenísima! ¡Vamos, Jonah! ¡Buena, buena, Juajo! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos, que está ahí! ¡Bien, Juajo, bien! ¡Ojo, Juajo, ojo! ¡Portero, portero, portero, portero! ¡Bien, Juajo! ¡Fuera! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Menos más! ¡Vale, bien, bien! ¡Vale, Dani, va! ¡Vamos! 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 No vamos, ¿no? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah, mierda! Vale ¡Buena, buena, Eddy! ¡Ay, lástima! ¡Bien, bien, bien! ¡Alta de 100! ¡Bien, Eddy, bien! ¡Bien! ¡Vamos, Jonah! ¡Hola, amigos! ¡En las B! ¡Eh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Mano! ¡Se lo manó! ¡Está adelante, tío! ¡Vamos, David! ¡Pueden pedir un permiso para ver si mi suegra puede salir! ¡Olé, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien lo has hecho desde el suelo! ¡Muy bien! Bien, 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 qué suerte tío, bien Dani, bien, campeón, vamos, venga ¡Casbel! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ah, lástima! ¡Llega, llega, llega, muy bien! ¡Vamos! Bien, Eddy, bien, bájala, 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 venga ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, campeón! ¡Sigue! ¡Dale, bien, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está bien, está bien, está bien! ¡Mira, Sergi, mira, Sergi! ¡Ya, ya! ¡Qué bien! ¡Ah, lástima! ¡Mierda, tío! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, grande! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, llega, llega, llega! ¡Llegamos! ¡Bien, vamos, David! ¡Bien! ¡Vamos, David! ¡Vamos, Fernández de arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, campeón! ¡Sigue, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, Fernández de arriba! ¡Bien, Juanjo! ¡Muy bien! ¡Juanjo! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, Juanjo! ¡Vamos! 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 ¡Tú! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Va! ¡Qué lástima! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tenías que os la ha picado ahí ya! ¡No! ¡Que está la pena cambiada! ¡No puede escutar! ¡Oh! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Mira es zurdo! ¡No sabía qué hacer yo creo! ¡Ojo! ¡Vaya Sergi! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Ay! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Y buena! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Va! ¡No me va a caer de la tranquilidad! ¿Córner? ¡Córner! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Te va a cambiar a tres, ese. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar el balón, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ojo, Juanjo! ¡Ojo! ¡Llévatela! ¡Ahora está grande! ¡Muy bien, Juanjo! ¡Otra! ¡Venga para adelante! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, bien, chaval! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga, Juana! ¡Venga, Juana! ¡Venga, Juana! ¡Venga, Juana! ¡Venga, Juana! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Muchas gracias, chiquilini! ¡Generik! ¡Ay, lástima! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Jona! ¡Vamos, chicos! ¡Por favor, es que estamos en la parra, ¿no? ¡Va, arriba, hombre! ¡Sacad arriba! ¡Arriba! 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 ¡Buena, Doni! ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Pero si es que no la acompañan! ¡Es que hay que flipar, ¿no? ¡Jona, Jona! ¡Vamos! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien! ¡Grande, grande! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien! ¡A sitio, a sitio! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Juanjo, para adelante! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Ven! ¡Oiga, hombre! ¡Amí! ¡El niño! ¡Arriba! ¡Arrib! ¡El niño! ¡No! Se ha hecho daño o no, se ha llevado a eso de más fijo. Culetazo que se ha pegado ahí. ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Muy lástima! ¡Ya! ¡Venga, Samu! ¡Ya, Samu! ¿Quién Samu? ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Venga, cortamos, Jonah! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ben! ¡Muy bien, Ben! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Campeón, Ben! ¡Cuatro, tenemos! ¡Ochentas y listos! Bueno, pero esos son... Son muchos... ¡No, son todos tus. ¡Este, era una! ¡En que acabamos! ¡Muy bien, tu, con la que edad! ¡Vamos, arriba! ¡Abre! ¡Venga, Campeón! 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 ¡Bien, David! ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Bien, Juanjo! 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 ¡Bien, Juanjo Buenísima, 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 tíralo, 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 muy buena. Venga, pita final ya, bien, venga, gota Sergi, va, vamos Sergi, sigue, sigue, venga Sergi, ahí está, bien Sergi, bien, lucha, bien, abre, 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 muy bien, abre, 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 muy bien Sergi, bien, muy buena. Venga, yo, ahí va, bien. Bien, chavales, bien, ahí está Serbueno, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!